Respuesta A los dos años de edad viajó a los Estados Unidos Y allá vivió en carne propia la época dorada del hip hop Su elemento, el graffiti Hoy está en la Argentina El círculo se va cerrando Nos va ayudando con su conocimiento Uno de los miembros de la Zulu Nation Te estoy hablando de Sear Mi brother Sear está en la casa Paz Para los que no saben quién es Sear ¿Nos podés contar? Sear es un argentino Que he nacido acá Que se fue a los dos años a Nueva York Para el casamiento de mi tía Y se terminó quedando a vivir Sería el año 69 Y hasta el 91, 92 ¿Te acordás en qué año empezaste a pintar Y con qué grafiteros? A los 8 o 10 años ya estaba haciendo graffiti Ya estaba en colegio, en los cuadernos Mientras que todos estaban haciendo su tarea Yo estaba practicando Y taggeando, taggeando, taggeando Y después a los 12 ya habité Empecé pintando con aerosol A los 13, 14 ya los trenes Ya fue una adicción muy fuerte ¿Tu crew era de latinos como vos? O no, o habían de todos lados? En esa época no se miraba El color de piel Era el talento Y los huevos que tenía uno De ganas de ir a pintar Y sin importar los riesgos Que sabías que había para pintar un tren ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por ahí se perdió un poco esa esencia ¿No? Del hip hop Y la militancia también del hip hop Yo pienso que hay una gran diferencia A lo que era el amor Del hip hop en el principio De lo que es ahora Te cuento una Mira Yo tenía 12 años No sé 12, 13 años Solo se conseguía música de hip hop De ciertos DJs que vendían cassettes Con mezclas de ellos Y eran muy pocos La primer radio que pasó música rap En Estados Unidos Era una radio que se llamaba WBLS Y tenían el miércoles a la noche A las 3 de la mañana El programa Como tanta gente lo escuchó Empezaron a cambiar el horario Cambiar el horario Y después lo pasaron a viernes De 9 a 12 Que 9 a 12 sería el horario Que la gente salía a los boliches Entonces Cambió mucho Abrió mucho las puertas Para poder escuchar música Que no tenías alcance A llegar a tener Es como todo Decía Ahora en día El grafitero lo tiene tan fácil Porque vos vas a un local de graffiti Hay latas que son Hechos para el grafitero Picos que son Hechos para el grafitero Que tenés fino Grueso Todas medidas Y en mi época Nosotros íbamos a los supermercados Íbamos al sector de limpieza Y empezamos A robarle todos los picos A los productos de limpieza Y más o menos Vos te tenías que acordar De qué lata era cada pico Tenías 40 diferentes picos Llegabas a tu casa Probabas ¿Entendés? Pico por pico Uno salía finito Te tenías que acordar De cuál era ¡Pum! Lo separás Este salía grueso ¡Pum! Lo separás Después ibas de vuelta Y sacabas Todos los picos De esa marca De esa lata ¿Entendés? Era un trabajo Era un trabajo Para pintar En el taller de hoy Vamos a hablar Sobre el relleno Y el trazo En el relleno Las opciones son infinitas Según el estilo Y la complejidad De la pieza Pueden variar La cantidad de colores En el diseño Es la segunda en importancia Después de la estructura Ya que se busca Crear un gran impacto Al verlo a la distancia El tercer paso es el trazo Que es la línea de contorno De las letras Es lo que va a marcar Gran diferencia Entre escritores Principiantes Y experimentados Hoy en día El hip hop Está en las universidades En Estados Unidos ¿No? Se están explicando ¿Cómo ves esto vos? Lo veo buenísimo Porque yo pienso Que es algo importante Vos decime Una película Que vos mirás Que no tenga Un tema De hip hop Incluido en el soundtrack De la película O qué propaganda O la NBA En todos los deportes Ya Es una cosa mundial Entonces Está bueno Que la gente sepa Bien Como empezó Y todo Entonces Que lo den En un colegio De facultades Que qué harés ¿Entendés? Vaya a dar Lecturas A diferentes facultades Estados Unidos Es una locura Es una locura Yo pienso Que ni él Habrá pensado Que iba a llegar A ese punto ¿Entendés? En su carrera Gracias por estar acá A vos Directamente De la época dorada Del hip hop Miembro activo De la cultura Del graffiti A nivel mundial Un latino Aplacando su sed Seat Original Zulu Nation Sin internet Paz K Dos 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 Quasi Paz Gracias por ver el video.